Porque el estudio que presentó en el año 2019 la Procuraduría General de la Nación en el INVEMAR en Santa Marta, donde tuve yo la oportunidad de ser también panelista, muestra que Colombia es el primer contribuyente a la polución plástica del mar Caribe, doctor Gómez. Resulta que en el mar Caribe, yo no sé, yo supongo que usted conoce mucha geografía mejor que yo, pero en el mar Caribe está México, uno de los mercados más grandes del mundo. Y si no se han enterado, en el mar Caribe también hay un departamento de los Estados Unidos como Florida, ciudades como Nueva Orleans, y con todo y que los Estados Unidos están en el mar Caribe, Colombia es el primer contribuyente a la polución plástica de ese mar. Esas son las dimensiones de lo que estamos haciéndole a la naturaleza desde este país, doctor Gómez. Y por supuesto que cuando uno tiene que poner la cosa en la balanza en costos-beneficios, que es lo que propone el doctor Gómez y de alguna manera en general todos, el doctor Celis, pues resulta que es que el costo es la destrucción total del planeta. ¿Y qué diferenciada hace cuál mar sea? ¿Quién los vote? Aquí tenemos la oportunidad nosotros de contribuir a salvaguardar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ustedes que tanto se vanaglorian aquí de ser los defensores de los niños y los nietos, doctor Vallejo. Y no les importa que esto se destruya en su máxima expresión solamente por guardarle la platica al señor Garcet.